Y que un poco difícil va a ser, miren para esa Fanny yendo tal vez por el blue, pero sabe que están todos ahí, le terminan entrando todos, todos al gato y va a terminar cayendo prácticamente en la torre de top, todos entrando a verse esa Fanny si es que puede hacer tal vez algún daño, pero nada, termina cayendo también el Hanzo, el Hanzo, ¿por qué Hanzo? No solamente haces uso de tu ulti porque dejas donde te sentaste, Hanzo, eso es maldad, eso es maldad, los de Wario, eso es maldad, pelee justo, obvio, si, no, ¿por qué es ese dolor, gente? ¿por qué son así? Se pasan, podemos ver que termina cayendo prácticamente Leslie con su Hanzo y también el Hanzo, Ange también cayendo con ese Franco que no puede defender absolutamente nada más, el que tiene que regresar a curarse, pero podría ser algo, pero no, 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 Entran todos hasta el Nex, hasta su casa, lo primero que hacen es que... Ulti de la WANWAN Ya, jaló el Franco, esta jalada del Franco muy bien, Darker super tocado, no pudo hacer nada, termina cayendo prácticamente, congelar por parte de la Julian, se salvó de una muerte segura en ese momento, Chou lo termina sacando al Franco fuera del Nex, termina cayendo, puede ser Shin con esa WANWAN, señores, señores, no, termina avanzando, puede ser que acabe otra vez Adrian con todo el combo, Contra el Clint, el Farmeo de la Tortuga, el Martis, pero termina viendo que todos están, todo el equipo de Fantasy está acercándose, Nagato termina entrando con su ulti, bajando la vida, Elion termina estudiándose, termina muriendo, Nagato muy sobrespuesto, termina parpadeando, Elion lo que se acaba de salvar, señoras y señores, dos, son prácticamente ahí solo, Rain termina parpadeando, Entra y se termina llevando a Rain, esa insolencia, de ahí en la cajina de que contaron, Elion lo con su oscuridad le dijo, a ver hija, Sí, definitivamente, Elion lo esmeralda con toda la torre, y atraparon al pobre Tanque, que con un poquito de vida se va, el tirador se lo lleva, Pero la rubia va a pagar el precio, uno por uno, dice, Elion lo se mete hasta la base, para llevarse al tirador, Y sin embargo, aún no se iba a poder escapar, Uy, yo creo que esa esmeralda, muy, muy osada, Y por fin ese Sileon se ve, Puede ser Lord para el equipo de Fantasy, Y así como es prácticamente ulti, por del Panda, termina entrando, Elion, que mal ubicado, puede terminar cayendo también, Nada, termina cayendo para el equipo, otro finalizado para el Link, Con esa ciñita que también se quedó demasiado, Ahí puede ser Nagato sobretespuesto, No, Rey, no te sentaste, si es que no activa la ulti, no tiene manera de escapar, Pero, definitivamente, eliminación para esa Wamo, aunque no ayudó mucho, Esa Masha puede terminarla haciendo Focus, Ah, esa Kagura igual termina cayendo, Pero no va a poder tener ulti, no va a aguantar mucho, Va a caer también Z, 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 Toda la gente está yendo a la parte de top, A ver si ese Elion puede aguantar o si es que aguanta, Rey puede aguantar la línea, Solo no, ahí sale la Masha, Puede salir la Masha para hacer el Focus, Y puede caer justo como estaba pensando Murci, Le quitan otra vez el Revivir, Prácticamente ahí, Asmita se defiende muy bien, Termina cayendo, Elion que tiene que vaciar porque no queda nada de vida, Envy cayendo, El daño, el daño y el Focus adecuado, Entran prácticamente los chicos de Inferno, Mira, mira Rose, ¿Qué va a hacer? Ulti del Farami, Para darle el rote de vida extra, Para aguantar, Escapa Ladybug, Sin embargo, Llega la Valentina por la espalda, Y le dice, No, Se lleva a Ladybug, Se lleva a Just Play, Se lleva a White, Terminan entrando, Va a caer el primer inhibidor, Podría ser, Se terminan llevando al Lord, Termina cayendo Ladybug, En ese intercambio, Ulti del Dragón, El Focus a White, Termina cayendo también, Para mí, El primer inhibidor, Por parte del equipo de Inferno, ¿Qué haces? ¿Dónde estás, Urano? ¿A dónde te vas? Deja prácticamente, El de hecho, Totalmente, Lo ves guardado, No, No pasa nada, Pudo acabarse, En este momento, Urano, ¿Qué estás haciendo? Termina cayendo, ¿Por qué nadie más al Minion? Literal, No les importó, Cobra yéndose a One, Tanto como debería, Y tampoco es que pueda, Porque la mayoría, Los ganqueos que están avanzando, Esa es la parte de top, Ulti por parte del Faramis, Termina entrando, Ese tanque puede morir, Pero te has dado cuenta, Que a pesar de la ulti, No entran a hacer el daño necesario, El equipo de Sky Crew, Como que no entra, Entonces no termina, No termina realizando, Este, Las kills necesarias, Pudieron esta teamfight, Haberse arriesgado, Y pudiera haber hecho la kill, Pero no, No se hizo, Los chicos no entraron, No, No se arriesgaron, Y no entraron, En este momento, Ladybug termina jalando a Cobra, Pero, El tamus, El daño que hace, Lo termina aprovechando, Kevin, Se tope la parte de bot, También quieren llevarse el inhibidor, Ladybug super tocado, Es que no lanza la ulti, Puede ver ahí, Desgaste de habilidades, Cat Noir siendo golpeado, Termina cayendo Stinger, Por este intercambio de habilidades, Tiene que retroceder, Si es que no entra, La Fanny prácticamente, Hacer una kill, Poqueadísima la Fanny, No se va, Termina cayendo, No le alcanzó el acuerdo, Y termina cayendo, En la torre, Y esa Lili aprovechó, También para llevarse, Se va a llevar otra torre, El Claude, Que tiene que seguir farmeando, Sakaura, Parece que no va a escapar, Intenta escapar con un todo, Pero, A Mimir, Le dice el link, Hace rato estaba buscando, Un kill, A la literatura, En la cabura, Parece que también, Va a caer el paquito, Se mete por todos lados, Esa esmeralda, Tratando de escapar, Sin embargo, Le parece justo, Todo le parece justo, Pero ya, Hija no, Muere, Por las fueras midnight, Que adelantó, Los dos equipos, Van a intentar, Querer llevarse, El Orto, Parece que no, Si mira, Como te decía, Bastante daño, Termina llevando al Lili, Quiere el focus, La tiradora, La cabura, Retrocede con todo, También la esmeralda, Fulti por parte, Hace bastante presión, Termina cayendo, Riotta, Con esa, Con esa cabura, Bastante daño, Por parte de Orto, Y poco sobre, Termina cayendo, Va a venir, Le quitaron para vivir, Tiene que recuperar, Puede ser todo al nexo, Por parte de ese, Pero no, Termina estando solo, Con el daño de la torre, Termina cayendo también, Echar el equipo de Zacobi, Para hacer el Lord, Ya que tienen uno menos, El equipo, Este, De Infinity, Pero pueden ser dos menos, Súper tocado, Ese D, Ulti, Para poder irse, Dice, Córrate aquí, Señores, Termina cayendo también, El D, Por parte del equipo, De Zacobi, Otra aquí, Solo, Queda, Desperada, Que ya no sabe, Correr, Eliminado, El equipo, Está muriendo abajo, O sea, Necesito más agresividad, De tu parte, Hijo, Mata, 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 Queremos ver, Madre, Este Urano, Todo lo que aguanta, Y el daño, Que también pueda hacer, Lili acaba de terminar, Uliteando el Urano, Empezar la persecución, Señoras, Señores, Se la termina llevando, Muy rápido, El daño que pueda hacer, El marco, Termina también, Lleva todavía, Poco sobreespuesto, Cayendo, También la Lolita, Y cero, También, 12 a 8, El versador a favor, De los chicos de Skydreams, Defendiendo muy bien, Los objetivos, Y avanzando, Podemos ver, Que en la parte de arriba, Deberían quitar, Un poquito de presión, Pero, Acaba de salir, Lo intenta, Y lo aguanta, Por ahí el Urano, De un caso de pegar golpe, Miren lo que baja, Es Urano, Está muy tocado, Miau, Tiene que regresar, Pero lo persigue hasta su torre, Lo persigue hasta la torre, Pero deja a sus compañeros, Sin aguante, Muy bien hecho, Aparte de los chicos, De ups, Para tratar de fastidiar, Se llevaron la torre, Se llevaron la torre, En medio aparte de los chicos, De ups, Sin embargo, También se llevan a Unar, El Urano dijo, ¿Por qué me hacen esto a mí? La esmeralda, Se lleva a Persia, Todo el mundo se lleva a algo, Mita, Yo no me llevo nada, Y por qué va a morir el Urano, Creo, Vamos gente, Tiene que morir ese Urano, No, No, Luego la sospechera, La Beatriz, La Natalia le dice, ¿Te acuerdas que me mataste? Van a hacer muchísimas asistencias, Y aguantar toda la desmadre, Que está pasando, Josh aprovecha, El aprovecha, Yosha en realidad, Y ahí termina cayendo también, La Lilia, Y son guay padres, Y por un momento, Y por un momento, Y por un momento, Y por un momento, Con sobreexposición, La verdad, Buen, Una segunda de parte de Unar, Entra la esmeralda, Con su saltito, El Akai utiliza su ulti, Para despejarlo a todo el mundo, Le quitan el revivir al Akai, Y se, Perdón, Al Urano, Y se muere el Urano, Se muere, Pero recuerden que tiene, Revivir a la Beatrix, También la terminan matando, Van a matar a la Natalia, La Lolita dice, Deja de matar a mi gente, Es el otro, ¿Qué está pasando, Doctor García? No, Esa, Mira, Ulti, Por un parte de la Valentina, Copiando la ultima, Para mí, Van con todos, Sin miedo a la leche, Y no terminan cayendo, Pero se van a querer, Llevar la torre, Sadness entrando, Por la parte de abajo, Ulti, Por parte, De la Beatrix, El Pocus, Termina cayendo, Sadness, Termina retrocediendo, La Bea, Un poco adelantada, Josh también, Tiene que salir ahí, Pero, Que también puede morir, Por parte de ese, Esperalda, La cita, La cocina, Sin miedo al éxito, Quieren acabar, Esta partida de una vez, Aprovechando que, Dos se han muerto, De parte del equipo, De Skydream, Otra torre, Primer inhibidor, Por parte del equipo, De U, Acá puede acabar, Toda la partida, Todos insolentes, Termina reviviendo, El Parami, De Bussale, También con esta malla, Todos terminan entrando, A la torre, El Nexo, Que nos ha dejado, Sin nada, Pues, No, No, Señoras, Señores, No sé que el daño necesario, Entre el Esmeral, Y termina terminando, Ya, Termina terminando, El partido, Buena respuesta, De parte de Julián, Que con su segunda, Hizo todo el mundo, Saltar, Y logró que su compañero, Lo haré de escapar, Pero a Matilda, La mandan a Mimir, Mimir, Le dice a Mimir, Corazón, Mientras que andan a apoyar, La malla, Y el Bro, Donde Julián, Pero tiene que escapar, Se es, Se mete hasta la cocina, Para llevarse, A la malla, Y al Julián, Y para tener que salir de ahí, Puede caer este inhibidor, A manos del equipo, De U, Bastante daño, Puede irse, Esa es el uno, Es bastante tocada, Raiden también, Con ese Bro, Y el daño que pueden hacer, Ya ninguno de los dos, Tiene ulti, Tiene el Faramis, Cero, Haciendo el daño, Willy Wonka, Muy sobresupuesto, También termina cayendo, Ahí, Meow, Dos héroes, De baja, Para el equipo, De un sobresupuesto, Contra Torre, Y ahora, Tres, Avanza para el equipo, De Sky Dreams, Por la parte de Mid, No sé si se van a, Sobre exponer, Otra torre caída, Puede ser, No, Señoras y señores, Raiden también tenía caída, Le quitan la inmortalidad, Todo Mid, Puede ser el Faramis, No sé que tanto pueda hacer, Usar la ulti, Para poder irse, No tienes, El equipo de U, Todo el hecho, Señores, Y este versus, Este versus, Se acaba,